El lío de las Bermudas, parte 2 ¡Papá! ¡Hola, Chelsea! ¿Quién es tu amigo? Él es Jet. Es un náufrago. O más bien, a biáfrago. ¡A biáfrago! ¡Mis cohetes se averiaron! Pero tengo que llegar a Hamilton. Chelsea dice que me puede ayudar. Por mí, encantado. Pero temo que no tengo combustible. Y el depósito está del otro lado de la isla. ¡No hay problema! Solo iré para allá y se lo traeré. No sé cómo si no tienes cohetes. Los cierran en 20 minutos. No vas a llegar. Deje que yo me preocupe por eso. La verdad es que no tengo idea de cómo voy a lograr esto. Tranquilo, Jet. Yo tengo una idea. ¡Pelosi! ¡Liana! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Es increíble! ¡Haz un gusto! ¡Muy bien! Sé que Sky dijo que a Jet lo atrapó una tormenta. ¡Pero esto es hermoso! Me retracto. ¡Mejor nos apuramos! ¡Ah! ¡Este viento es muy fuerte! ¡No se rindan! ¡Hay que encontrar a Jet! ¡Si tan solo pudiéramos seguir yendo recto! ¡Ah! ¡No hemos encontrado a Jet! ¡¿Qué hacemos?! ¡Síganme! ¡No pensé que llegaras a tiempo! ¡Me impresionas! ¡Sube a bordo, Jet! ¡Ya podemos llevarte a Hamilton! ¡Genial! ¡Y así yo puedo ir buscando el paquete de Aaron en el camino! ¿No sería más fácil hacer eso desde el aire? ¡Pues sí! ¡Pero mis cohetes están mal, ¿recuerdas? ¡No hay forma para mí de estar allá arriba! ¡Jet! ¡Pueda que sepa cómo ayudar con eso! ¿Puedes arreglar mis cohetes? ¿No? ¡Pero pensé en algo parecido! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Aquí vamos! ¡Eso sí! ¡Voy a extrañar la isla de Arrell! ¡Síganme, equipo! ¡Tenemos que llegar hasta el otro lado de la cancha! ¡Ah! ¡No estoy seguro! ¿Sabes? ¡No ganaremos el campeonato con esa actitud! ¡Ah! ¡Olvídelo! ¡Ja! ¿Vamos a ganar el juego ahora? ¿O nos vamos a ir a tiempos extra? ¡Tiempos extra no suena bien! ¡Queremos... ¡Ganar el juego! ¡Así es como me gusta! ¡Ahora hagan lo mismo que yo y vuelen con el viento! ¡Eso es, equipo! ¡Ahora un último empujón por el campo! ¡Déjenme oírlos! ¡Hija! ¡Guau! ¡Jet, casi lo logras! ¡Sí! ¡Casi lo logro! ¡En serio! ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Funciona! ¡Te estás elevando! ¿De verdad? ¡Por fin! ¡Algo en lo que soy bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es, Jet! ¡Suelta la soga! ¿Qué? ¡Suelta la soga! ¡Suelta la soga! ¡Suelta la soga! ¡Jet! ¿Cómo está el aire allá arriba? ¡Yu-hu! ¡Fresco y con brisa! ¡Y volar me fascina! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡Adiós! ¡Te extrañaré! ¡Es bueno estar de nuevo en el aire! ¡Oh, oh! ¡Se ve como la tormenta que me hizo chocar en la isla de Arruel la primera vez! ¡No puedo regresar! ¡Debo encontrar el paquete de Arruel y llegar a Hamilton! ¡Ah! ¡Jet! ¡Ah! 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 ¡Jet! ¡Chicos! ¡Me encontraron! ¡Te buscamos por todas partes, amigo! ¿Qué traes puesto? ¡Ah! ¡Jet! ¡Soy Flip! ¡Escucha! ¡No tienes idea de cuánto quería conocerte! ¡Aaron también! ¿Conoces a Aaron? ¡Chicos! ¡Tienen que ayudarme a entregar su paquete! ¡Se me hace tarde! ¡Flip ya lo entregó por ti! ¡Ah! ¡Pero todavía tienes un sueño que cumplir! ¿Escucharon todos? ¡Se acabó el medio tiempo! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Súper Wings Transformación! ¡Gracias por arreglarme tan bien, chicos! ¡Me siento como yo mismo otra vez! ¡Esto aún no acaba, Jet! ¡Tu más grande fan está detrás de esa puerta! ¡Bueno, el segundo más grande! ¡Cierto! ¡Le debo a Aaron una visita! ¡Aaah! ¡Es Jet! ¡En serio es Jet! ¡Guau! ¡Debes ser Aaron! ¡Qué traje tan elegante el que traes! ¡Digo, te ves crisp! ¡Yo nunca me veré tan crisp como tú, Jet! ¡Oye! ¿Nos tomamos una foto? ¡Claro! ¡Digan Wings! ¡Oh, también yo! ¡Bueno, Aaron! ¿Te divertiste en tu fiesta? ¡Fue el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Gracias por venir a mi fiesta, Jet! ¡Y gracias a ti, Flip! ¡Por ayudarnos! ¡Juegas muy bien en equipo! ¡Gracias! ¡Sólo me alegra ser útil! ¡Puede que no seas súper, pero... ¡Eres súper para mí! ¡Creo que ya deberíamos irnos, Jet! ¡Estoy listo cuando quieran! ¡Adiós, Super Wings! ¡Nos veo pronto! ¡Súper Wings ya cumplimos! ¡Adiós! 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 Se me ocurrió que ustedes podrían hacer un lugar en el equipo para alguien que se mueve rápido, sabe su camino, y lo más importante... ¿Traer botanas? ¡No! ¡Alguien que juega bien en equipo! No estarás hablando de... ¡Exactamente! Quiero que todos conozcan al nuevo Super Wings... ¡Flip! ¡Flip transformación! ¡Es un día genial y estoy listo para jugar! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! Después de oír lo mucho que los ayudó en las bermudas, supe que lo necesitaba en el equipo. ¡Es muy cierto! ¡Bienvenido a los Super Wings, Flip! ¡Esas mejoras se te ven bien! ¡Y que lo digas, Jet! ¡Miren esto! ¿Qué les parece? ¡Wow! Y luego sigue... ¡Ah, Flip! Está bien. Entendimos. Creo que me dejé llevar un poco. ¡Ay, a quién engaño! ¡Siento que acabo de ganar la Copa del Mundo! ¡Estoy muy emocionado! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Yujú! Bueno, Charlie, ahora que Jet se fue, este verano será un verano muy aburrido. ¡Verano aburrido! ¡Verano aburrido! ¡Ah! Solo quisiera tener un amigo en la isla, ¿sabes? ¡Flip! ¡Transformación! ¡Flip transformación! ¡Es un día genial! ¡Y estoy listo para jugar! ¡Tú debes ser Chelsea! ¿Cómo lo supiste? Jet dijo que había una niña solitaria en la isla. ¡Ah! ¡Con un loro! ¿Entonces Jet regresó bien? ¡Claro que sí! Y como soy el Superwing más nuevo, a Jet se le ocurrió una buena idea para mi base. ¿Aquí, en la isla Darrell? ¿Conmigo y con Charlie? ¡Así es! ¡Pero solo si estás lista para hacer algo! ¡Qué cosa! ¡Divertirte! ¡Aquí, en la isla!